Así es, no dieron órdenes al gobierno, al ejército español de rechazar esa invasión de la marcha verde. Exacto, a pesar de que el Estado Mayor del Ejército tenía claras convicciones de que ante un conflicto bélico llegarían hasta Rabat y conquistarían Rabat. ¿Y qué pasó? Que los miserables franquistas se bajaron los pantalones. Hace 46 años los miserables franquistas se bajaron los pantalones. Y claro, ¿qué ha pasado desde entonces? Que ninguno de los gobiernos de la venerable transición esta, de esta oligarquía de partidos, de estos hipócritas, que sois todos unos hipócritas, 46 años, habéis dejado tirados a nuestros ciudadanos porque son españoles, tienen pasaporte español. ¿Y qué habéis hecho? Dejarlos tirados. Y claro, 46 años después, ¿qué pasa? Que hace unos meses nos invaden los inmigrantes, porque me niego a decir migrantes. Los inmigrantes nos invaden por órdenes del sátrapa de Marruecos. ¿Y qué pasa? ¿Qué justifica? ¿Por qué Sánchez tiene que mandar esta carta? ¿Qué creéis? ¿Que es porque a él le apetece? ¿Que es porque le apetece cambiar las... eso? Pues no señor, probablemente tiene información bastante relevante de un acto hostil de Marruecos. Probablemente. Y es más, está siendo aconsejado probablemente por el que va a ser revalidado presidente de Francia, que conoce muy bien y tiene grandes influencias en esa región, que se llama Emmanuel Macron. Y que es el único que está hablando con Putin y puede hablar con Putin en toda la Unión Europea. A ver si os enteráis de una vez. A ver si os enteráis de una vez, demagogos. Dice este señor Terch, no, no, si es que ahora no importa si hay...